Gilberto Hernández, vecino del barrio El Recreo, por más de 30 años se ha comprometido con el medio ambiente de su entorno. Cada mañana verifica que todo esté en su orden, que la basura no sea la razón de afectar lo bonito que ha logrado con cada detalle que ha puesto en jardineras y zonas verdes. Un compromiso personal que ha asumido sin ningún interés particular, solo el cariño que siente por el medio ambiente. Soy acá en esta vivienda hace 38 años. Me nació porque me gusta la naturaleza, me gusta ver las cosas limpias, me gusta que se vea todo bonito, bastante organizado, para bien de la comunidad. Parte sí, parte han nacido y yo los he conservado. Me gusta la naturaleza porque mi papá era campesino y somos de raza campesina. Me gusta, me gusta ver verde, me gusta ver naturaleza, me gusta ver animalitos, me gusta ver de todo lo que hay en el campo. La sombra de una ceiba en el sector agradece a este hombre que recién llegado al barrio la plantó y junto a este árbol zonas verdes y plantas adornan la zona. La creatividad de igual forma no se hizo esperar, puesto que meses atrás, cuando se construía la polideportiva, él aprovechó lo que parecían desechos, convirtiéndolos en una jardinera que cada semana mantiene con cuidados y atención. Varios, varios, varios árboles. He sembrado móncores, he sembrado mangos, he sembrado ceibas, he sembrado matarratón. Mejor dicho, de todo lo que pueda, yo le pongo la tierra. Esto nació desde que Doña Blanca, de Orán de País, comenzó a hacer la polideportiva. Pues echábamos tierritas, Doña Blanca traía volquetaditas, echábamos para ella construir su cancha, yo hacer mi entorno. Pues hay plantas de que yo traigo las semillitas y voy haciendo el almácigo y vamos ahí trasplantándolas para que vayan creciendo en su entorno. Gilberto Hernández es un ejemplo a seguir. Es un héroe urbano que sin ningún interés particular cuida el entorno de su barrio, sabiendo que es de uso para la comunidad, a quienes solo pide cuidar lo que el medio ambiente nos regala en este espacio. Gilberto Hernández es un héroe urbano en Barranca Bermeja. Gracias. Gracias.